Pues bueno, vamos a cambiar lo que viene siendo la bombilla de nuestro faro, en este caso es una bombilla halógena y para ello retiramos la tapadera de protección, tal y como estáis viendo en pantalla. Aquí tenemos la bombilla, el conector, lo quitamos, en este caso es un conector y una bombilla H4, en esta ocasión es el faro de un Ford Focus MK1, de los Ford Focus primeros. Y bueno, aquí vamos a hacer un testeo para que veáis la bombilla halógena, la cantidad de luminosidad que refleja sobre la pared. Bueno, aquí estáis viendo, negativo siempre el borne izquierdo de la bombilla y fijaos, arriba es la corta, como estáis viendo las de luz reflejado en la pared y esas eran las largas, corta y largas. Vale, lo he testeado con una batería, por los que quieran preguntar, vale, vamos a retirar la bombilla, fijaos, de ahí va un clic, lo movemos para el lado, fijaos, y sale muy fácilmente. Vale, estoy diciendo esto, desde aquí se ve muy fácil, pero bueno, luego dentro del coche, con los demás compartimentos como puede ser la batería, el motor y demás, es un poco más complicado. Pero bueno, el procedimiento es muy parecido, lo único que ahí pues no tenemos la suficiente visión y espacio para poder manejar. Bueno, aquí tenemos el kit de LED que vamos a instalar una bombilla para que veáis. Estas bombillas vienen incluidas con el cipador de aluminio y junto a un ventilador para la refrigeración pues que sea mejor y demás. En esta ocasión, estas bombillas no hay que hacer ningún tipo de agujero en la tapadera como suelen ser las bombillas Xenon y demás kits de LED, por lo que yo eso lo veo muy pero que muy incómodo a la hora de la ITV y demás. Además, no me haría mucha gracia agujerear un faro con lo fácil que es instalar una bombilla como si fuera una halógena y se acabó. Como estáis viendo en pantalla, la colocamos bien. Eso sí, antes siempre aseguraros de que vuestro faro tiene el suficiente espacio para que entre la bombilla. En este caso, el final de la bombilla y el ventilador eran de 3,5 cm de ancho, de diámetro que digamos, la base, pero vamos, que en este faro entran muy pero que muy bien. Bien, fijaos, vamos a testear, conectamos el negativo a la izquierda y el positivo a los demás polos. Fijaos la intensa luz que proyecta sobre la pared, además de un blanco muy potente, tanto cortas como largas. En esta bombilla se encienden dos LED, los que habéis visto antes, cortas, dos LED y cuando encendemos las largas se enciende el LED de abajo. Vamos, que os diga que las cortas no se suelen apagar como otros kits de LED. Bueno, conectamos la bombilla en este caso y tendríamos que dejarlos el conector de la bombilla con el conector del faro dentro con la mayor holgura posible. Porque si nuestros faros son regulados, lo que viene siendo eléctricamente, pues para que el motor no forzarlo, que quede dentro con holgura, que tenga bastante espacio. Para que no quede ahí apretujado porque podemos liarla. Fijaos, ponemos la tapa del faro y nada más, ya estaría instalada lo que viene siendo nuestro kit de LED. Y con el otro faro, pues igual. Así que nada más, un saludo a todos y déjate en los comentarios lo que queráis, básicamente. Así que abajo en la descripción os dejo un link a mi ebay donde vendo bombillas para coche y demás. Así que un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.